Estos tiempos sin motivos para escribir una canción Pocos regalan poemas, serenatas o una flor Todo es un mercado persa, desde México a Estambul Cada quien tiene su precio, su factura o su valor Una señora bonita, a intereses se casó Si al marido no le alcanza, un amante y se acabó Mira a un lado, mira al otro, y si nadie la miró Que basta que el tipo jure, que a nadie le contó En esta ciudad sin almas, donde todo se vendió Ahora somos invisibles los que hablamos del amor Por eso vendo los motivos para escribir una canción Tristezas, alegrías, un beso, una flor Vendo, 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 yo le vendo una canción Mil poemas vividos y una historia de amor Por eso vendo los motivos para escribir una canción Las tendrías, soledades y una historia de amor Vendo, 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 yo le vendo una canción Tristezas, alegría, y le regalo un honor Extra Se busca un amor Quiero una mujer de cariño y solo, mujer de aprecio y pastura Yo quiero una mujer de bensis, sexo, vino, pan y alma pura En este tiempo estamos viviendo una gran desilusión Nadie quiere tu cariño, si no puedes comprar su amor No, no Quiero una mujer de cariño y solo, mujer de aprecio y pastura Yo no quiero pastura Quiero una mujer de bensis, sexo, vino, pan y alma pura Una señora bonita, a intereses vendió su amor Hoy vive lamentando, vive llorando, su error tú ves Quiero una mujer de cariño y solo, mujer de aprecio y pastura Yo quiero una mujer de bensis, sexo, vino, pan y alma pura Que me regale su amor bonito y no me venda sus besos Pa' darle mucho cariño, yo quiero una mujer de carne y hueso De carne y hueso De carne y hueso Guayaquil Guayaquil Quiero una mujer de cariño y solo, mujer de aprecio y pastura Que yo no quiero un amor cotizado, yo no quiero placer comprado Quiero una mujer de carne y hueso, no, mujer de aprecio y pastura Se busca un amor bonito, se busca un amor sincero Quiero una mujer de cariño y solo, mujer de aprecio y pastura Vente conmigo que tú sabes que te doy cosas buenas, te doy cosas valiosas, te doy cosas finas Quiero una mujer de carne y hueso, no, mujer de aprecio y pastura Ay, y ya lo sabes, que no es la que hay Quiero una mujer de carne y hueso, no, mujer de aprecio y pastura Quiero una mujer de carne y hueso, no, mujer de aprecio y pastura